javier 4 horas 28 minutos al día con el móvil spotify whatsapp instagram y twitter 432 seguidores editor fotógrafo cinefilo y un poco filmmaker hola bienvenidos a mi twitter ya te estoy haciendo spam de mi vídeo de filosofía color y cine entra otra de mis películas favoritas que es la 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 mía soy de azul y sep soy de rojo y cuando estos dos se juntan aparece el color morado bla 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 bueno sí que nos interesa y ahora os toca aguantar mi porfolio este precioso vídeo que hice cuando fui a roma la cabalgata del foc de valencia mi pueblo que lo saque bonito para un festival de cine que bueno que sólo saque lo bonito el brutal y maravilloso techo de cristal corto que grabé con este pedazo de tim y este maestro boro huertas que nos nominaron al cinema chove nos llevan unas tarjetitas para comer gratis nos hicimos la foto luego lo presentamos y ganamos a mejor fotografía toma javier que escondes allá atrás oh my god estamos nominados a mejor culo y vamos a ganar porque es que mira ole 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 el traje que hice para la obra de mis amigas que chicos tenéis que apoyar el arte igual que yo cuando voy a museos y me aprecio las obras que también voy a cine a ver tres veces la misma película en game que bueno me han dicho que no lo vais a entender así que no os lo voy a explicar hemos llorado mucho yo casi y madre mía luego yo voy por ahí diciendo que me gusta al cine europeo sabes o qué un vídeo que hice con mi amigo salva para un concurso de torrent que no ganamos pero bueno mi momento hitscoque ya no de salir por detrás no me lo quita nadie y mil vídeos más para mil cosas que hago porque es que no paro pero bueno mirad qué bonito queda escribiendo un guión para un pedazo de proyecto rodando un spot rodando una webserie editando todos los vídeos de cada uno de nosotros de spoiler alert que animación más bonita e pues 80 horas me ha costado hacer todos los vídeos y cuántas horas son sumando el resto de vídeos de spoiler alert 2000 y es ley que luego me he pasado los días viendo pelis comentándolas por twitter poniendo mi pared las que más me gustan mi perro se llama nolan igual que un director de cine que estoy malito ahí que me voy a tener que quedar en mi cama viendo pelis y qué drama aún así me da tiempo a tener vida social y como quiero a esta gente de verdad quiero un steadicam el twitter sin directa quien se quiera sentir identificado que se identifique y así chicos es como conseguir un steadicam y bueno aquí están los fotones que les hago a mis amigas que como para no quererme la verdad y por último mi querido instagram con mis fotos ahí de colores que mirar qué bonito por favor nos da como placer visual ver esto spoiler alert llevo a nacer en otra época y me muero que nos vamos a sevilla os voy a explicar la falla es una combinación de arte y de los 80 estoy haciendo la ofrenda hay la virgen no sé qué ha pasado con mi cara me ha maravillado se citas y tuve un navetareando están las yo te cantando a la loco todos a una vez ha llegado mi uber voy fatal no no poné la cadena be happy